La semana pasada les mostramos de qué se trata la iniciativa del Fondo de Impacto de la Misión. Ahora los llevamos hasta Harar, una ciudad musulmana en el este de Etiopía, que está siendo impactada por este proyecto. El siguiente proyecto se llama Biblia y Comunidad, y se centra en llegar a los jóvenes de Harar. Este proyecto será ejecutado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Harar, en la Unión Etíope de la División de África Centro-Oriental. Harar está en la región oriental de Etiopía y tiene una población de aproximadamente 1,500 personas, pero solo hay 47 adventistas del séptimo día bautizados. Muchos adventistas de la zona han abandonado su fe como resultado de una fuerte influencia musulmana en la región. La mayoría de los miembros actuales de la Iglesia son jóvenes adultos de otras partes del mundo y participan activamente en las actividades comunitarias. Es el deseo de la Iglesia dejará llegar a las tribus Adare y Somalí en Babelí. Los objetivos de este proyecto incluyen formar a miembros voluntarios de la Iglesia en los esfuerzos de alcance comunitario para llegar a las tribus Adare y Somalí. Aumentar la confianza de la comunidad para permitir una mayor evangelización, proveer Biblias a todos los que expresen su deseo de tener una y ganar 10 nuevos conversos para Cristo dentro del lanzamiento inicial de este programa. Este proyecto cumple con varios de los indicadores clave de rendimiento del plan estratégico de la Iglesia y aquí hay dos, lograr un aumento demostrable en el número de nuevos creyentes y lograr un aumento medible y significativo en el número de iglesias recién plantadas. Oramos para que la Iglesia Adventista del séptimo día de Hará pueda alcanzar a las tribus Adare y Somalí para Cristo. El tercer proyecto se titula el Centro de Influencia Juvenil Adventista y es principalmente para llegar a una gran población analfabeta de jóvenes situada en Lomit, Togo. Este proyecto será ejecutado por la Iglesia Maranata, Filadelfia, en la División de África Centro-Occidental. Las complejidades del COVID-19 en la Ventana 1040 contribuyen a numerosas tensiones sobre la misión en esta región, especialmente para los jóvenes. Este proyecto tiene muchos componentes. Varios de los objetivos son proporcionar alimentos saludables y asesoría para un estilo de vida saludable, proporcionar, escuchar y apoyar a los jóvenes para desarrollar relaciones con los miembros de la comunidad. Proporcionar formación profesional a los jóvenes para reducir el desempleo, las adicciones y la delincuencia juvenil. Este proyecto cumple con varios de los indicadores clave de rendimiento del Plan Estratégico de la Iglesia. Sin embargo, uno es clave. Tener al menos un centro de influencia operando en cada área urbana de un millón de habitantes o más. Los avances del Centro de Influencia Juvenil darán lugar a maravillosos testimonios.